¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, 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 gloria! la ciudad del cielo, la Santa Jerusalén, que es nuestra madre, donde la asamblea festosa de nuestros fráteres glorifica en eterno el tuyo nombre. Verso la patria común en nosotros, para vivir en la tierra, afetamos en la esperanza el nuestro camino, todos por la sorte gloriosa de estos miembros electos de la Chiesa que nos han dado como amigos y modelos de vida. Por este dono del tuyo amor, uniti a la diversa sfera de los ángeles y de los santos, cantamos con joyosa resultante la tuyo amor. Estamos guardando a todos, entorno, alzamos y sacamos el canto. Abre el mostro, que estén en el cielo, si ha santificado el tuyo nombre, venga al tuyo regno, si era fatta la tuyo voluntad, como en cielo y posible era. Lasci oggi nuestro Padre cuotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, o que no y rimetriamo i nostri debitori, e no cintura in tentazione, a liberarci al Padre. Liberaci il Signore da tutti i mani, concedi la pace ai nostri genitori, e con l'aiuto della Tua misericordia, vivremo sempre liberi dal pecado e sicuri dal ritornamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Amén. 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 La Paz es la Paz es la Paz del Señor, mi vida. Shalom, 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 Paz a Te. Shalom, 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 Padre. Shalom, 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 Shalom. Shalom, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. La Santa Comunione ci saranno in diversi posti, saranno 4 sacerdoti, 5 sacerdoti, però anche questa parte qui. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. 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 en el peregrinaje terreno a festoso un atento del cielo en Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con vosotros y con Dios Espíritu y benedicta Dios potente Padre, Filho y Espíritu Santo. Amén. 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 Camio de la casa de la Biblia de San Cervé de San Cervé y son ya en Europa casi 400. Con la bendición nos gusta una volta la sentimada casa y también en la iglesia y les pregunto en el Pueblo en la Biblia de la Divina Misericordia. Y después invocan lo Espíritu Santo y accedan un alma de devorio, de tantas imágenes de sacerdote, presentan la atención a los que le preguntan y luego, luego, trebano, también para el alma del purgatorio, para los sacerdotes, y terminan esta prensa siempre al finamento, pero con una bendición así, yo creo siempre que Saint-Charles entra en su casa y resta con la guía, que la casa diventa suya, aunque se no en la revista, y hoy, ahora, vendrá una próxima casa de purgatorio, que hemos deciso, pero en la pergada, porque querían este lugar, pero son también asociaciones, asociaciones, digamos, que se llaman, que se llaman, que ya están ayudando las bandas, las bandas de diversos países que son en dificultad, pero en diversos países, él se llaman en casa de purgatorio, ahora, por favor, que se acercie, ¿no? Entonces, es la casa que hoy, a Gerardo, ha detrás de la imagen de Saint-Charles. Este es el tema, porque estamos creciendo, somos una bella familia, y ahora, si acercamos ahora insieme, porque se acercie la lampada, la lampada santo, Saint-Charles, que sceglie Lui, Lui sceglie hoy, el santo de Saint-Charles. Gracias. Con queste veliche, ve lo dati con la fiatta presa. La fiatta, noi come lampade, aspettando l'arrivo dello Sposo, come sette vergini, che aspettavano. Ma noi dobbiamo aspettare Gesù, in qualunque momento. Allora, adesso, la bendición con las reliquias, que son las osas la primera categoría de San Chabuel de la reliquia ahora, por la preciera Dios impotente, bendici esta nueva casa dedicada al tuyo servo Chabuel Macruf o San Chabuel resta en la casa difendili da ogni nemico visibile e non visibile intercetti per loro per la loro casa e per quelle mamme que si trovano en dificultad bendici e le acompañ sulla via di San Chabuel nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo devo ripetere con acco perché trasmettiamo in Chabuel TV Boże tu błogosław ten nowy da modlitwę świętego Twojego słowa i Szarbena ty święty Ojciec Szarben zamieszkaj w tym dom drogi i strzesz i drogi i świętość i drogi i świętego San Chabuel Macruf prega per noi San Chabuel Macruf prega per noi San Giovanni Paolo II prega per noi San Giovanni Paolo II prega per noi ora in silencio e poi diciamo con un'altra voce del vostro patrono che avrete adesso in mente